Hoy en nuestro programa conoceremos la historia de vida de Pablo Pino, profesor de educación física que el día 8 de diciembre del 2017 sufrió un accidente automovilístico. Este accidente le produce una severa lesión medular. ¿Cómo ha logrado Pablo salir adelante? ¿Qué rol ha jugado la rehabilitación en su recuperación? Los invito a ver en la siguiente entrevista. Y en el programa ya estamos junto a Pablo, Pablo Pino. Gracias Pablo por estar hoy día junto a nosotros. Buenas tardes doctor. Y estamos junto a Mariana Muñoz, quinesióloga, ya conocida en doctor en casa, una conocida en nuestra casa. ¿Cómo estás Mariana? Hola, bien y ustedes. Muy bien, muchas gracias. Oye, una historia que queremos conocer más en profundidad, conocer más la historia de Pablo, agradecerte, reiterar el agradecimiento Pablo por estar hoy día en el programa, para que nos cuentes un poquito qué pasó en tu vida, cómo ha sido después el proceso de recuperación, si nos puedes contar un poquito de esto. Claro, no hay problema. Hay un poco, no es tan sencillo porque son cambios en la vida que transcurren de un momento a otro sin pedirlo, sin buscarlos y frente a eso nunca te han pillado bien parado o nunca esperaste que un día que estés caminando, todo haciendo ejercicio, disfrutando de tu motricidad completa, te quedes sin poder mover tus piernas, sin poder sentirla o sin poder caminar tampoco. Y así otras patologías más que vienen de la mano con esta lesión. Pablo, y tiene mucho y recobra aún muchísimo más sentido porque tú eres profesor de Educación Física, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, tu profesión y tu trabajo es desde ese mundo, del área de la movilidad, del ejercicio, de la actividad física permanente, digamos. Claro, desde ahí surge ese comentario que mi vida, gran parte de mi vida ha estado ligado a lo que son eventos deportivos, clases, específica de deporte, en ABC, deporte específico, y de un momento a otro, claro, se sientes un poco alejado de eso, distanciado, y ahí hay que ver cómo se puede interiorizar o se puede aproximar nuevamente a lo que son las áreas del deporte o de lo que es tu vida. Porque estos choques tan repentinos son dignos de analizar y darle 5.000 vueltas, pero sin caer en mala onda o depresión, sin caer en eso, porque suele pasar eso, que el por qué me pasó, por qué soy yo, no es otro, o qué hice mal, por qué estoy acá. Y no, no hay que caer en eso y sí hay que vivir el luto, claramente, porque el 2017 yo caminaba, enero. Bueno, iba de viaje, era enero claramente de vacaciones o aproximándome a las vacaciones, y claro, tenía mi pasaje resuelto, comprado, me quedan 10 días, voy a ver un amigo, yo ando en skate, snow y surf, entonces a ver un amigo que iba a hacer un poco de skate, y ahí está, y recuerdo, y despierto en mayo, de enero, empiezo a recobrar mi memoria en mayo. ¿En mayo? En mayo, estuve en coma inducido en enero, febrero, mitad de marzo, y después con tanta intervención al pulmón, al corazón, bueno, a la misma médula, mi lesión es lesión medular completa, T7, alturas T7, me pegué, y ahí abro los ojos y veo que estoy en una sala, yo pensé que estaba en un hotel, que era mi viaje, lo que había pensado, entonces, frente a eso el choque fue tremendo, sí, anestesian bastante por lo mismo, porque el golpe de la realidad, darte cuenta que, claro, estaba en una clínica, en un hospital, en un pabellón, lleno de intervenido con, todo, traquetomía, me hacen comer por las nariz y así, otras cosas más, son cosas que uno no está acostumbrado, nunca ha visto, nunca ha presenciado, no se ha aproximado de nada, entonces, ese choque tan fuerte, sí hay químicos o compuestos químicos que sí te ayudan a estar un poco mejor en ese entonces, porque la depresión sí o sí es un luto que tienes que vivir, sí o sí tienes que pasar por eso, bailar o saborear ese gusto a que lo que tuviste ya no está, lo que te regaló la vida, o lo que naciste ya no está, y que tienes que aprender a vivir y dar vuelta a la página y poder recobrar tus quehaceres diarios, o tus quehaceres profesionales, o tu vida en plenitud, de forma horizontal. Pablo, a ti tú tenés este accidente en enero, entras en un coma inducido y despiertas en mayo, el accidente se produjo porque nos contaste, fuiste a la casa de un amigo, estaban dando en skate, te atropellan, ¿qué pasó? porque no me quedó claro esa parte. Sí, lo que yo tampoco sé, pero sí leí el juicio de carabineros o del juzgado y choqué con una micro, impacté con una micro, me metí, ingresé por la puerta trasera de un Transantiago en motocicleta y en ese momento impacté mi espina, a mi columna vertebral, le impacté contra un fierro, el fierro de pasamano, el cual tú decías, y eso fue lo que está escrito. lo que está escrito. Entonces, eso es la experiencia que... Y yo, después que pasó todo el tiempo, me llegó un papelito y donde salía el número y el nombre de un caballero y el número. ¿Ya? Y me llegó, y me dijeron, no, estaba mi billetera. Yo abrí mi billetera, después de mucho tiempo empecé a revisar las cosas, mi carneto, y veo ese papelito y decía específicamente la fecha en que yo me había accidentado. Entonces dije, ah, debería ser, debe ser el caballero, que claro, siempre una persona que te presta auxilio en ese momento, es uno que sí te toma, te hace, estás bien. Y claro, lo llamé, lo llamé y me contesta. Digo, hola, ¿cómo estás? Y le cuento todo. Soy Pablo, Pablo Pino, usted hace un venenero de... Lo llamé como en agosto, julio. En principio de año yo tuve un accidente y ahí él me contó. Y ahí él me dijo que, claro, yo iba y no... Según lo que él me ve, lo que él me cuenta, que un Transantiago aceleró y yo me metí. Me metí en su... Iba a pasar y el Transantiago... Él cree, o hizo hipótesis, que él intentó... Creyó que yo desaceleraba o que él alcanzaba a pasar primero. Y no alcanzamos y yo... Y eso fue lo que me contó. Me contó que estaba muy feliz, que estaba inconsciente. Le decía, yo tengo que ir a andar en skate, tengo que ir a hacer... Me voy a contar con un amigo y todo, ¿por qué? Y ahí me dije... Él no sabía cómo comentarme que... Que, claro, había tenido un accidente muy gravísimo y que no era tiempo de... Y yo en ese momento le decía, no, es que me quiero levantar. Y claramente ya no sentía mis piernas. Entonces... Me contó todo eso y fue... Yo pensé que me iba a doler mucho más la historia real, porque haber estado siete meses sin saber qué es lo que pasa y que tengan a contar de un momento a otro cómo fue. Pensé que iba a tener represalio, que me iba a quedar con mala onda, pero en verdad llenarse de malas vibras no sirve de nada. Al contrario, creo que es bueno hacer un análisis de todo eso. Fíjate que es muy importante dentro de la rehabilitación que tiene un paciente que ha tenido un accidente tan suero como el suyo. Dos áreas, ¿no? La rehabilitación desde el punto de vista físico, claramente. Vamos a hablar con Mariana. Pero también la rehabilitación desde el punto de vista emocional. Tú lo decías, es una muerte, es un duelo. Hay que salir adelante de eso. Y estos dos mundos, emocional y físico, tienen que ir de la mano. Bueno, yo hoy día por lo menos te veo con mucha fuerza, muy entero, muy luchador, un hombre joven, muy luchador. Me gustaría conocer un poco de la voz de Mariana. Mariana, ¿cómo reciben ustedes a Pablo como equipo de quinesiología de neurorehabilitación? ¿A qué tratamiento estuvo sometido él en algún principio? ¿Y cuándo entran ustedes a trabajar con él? Bueno, después Pablo lo conocí cuando fui a su domicilio. Hicimos una evaluación y bueno, él ya tenía el equipo. Se ha atendido con varios de nuestros colegas. Y bueno, estaba en proceso de fortalecer como las extremidades inferiores. Él es súper independiente, se traslada solo, va solo a sus terapias. Y antes de la pandemia empezamos a trabajar para poder asistirlo a que se pudiera como parar. Que pudiera ser una bipestación con burritos. Después se fue comparando con otros elementos que necesitaba para poder hacer los entrenamientos. Y tenía como mucha garra en realidad como poder entrenar, como poder salir adelante. Como siempre súper motivado para poder hacer sus ejercicios. Al principio teníamos un poco de más problemas con los espasmos. Porque tenía mucha más espasticidad. Y era como un poco difícil el manejo. Él hizo complemento con varios tratamientos. Farmacológico, entre otros. Y ahí logramos de a poco acomodar con la terapia para que pudiera disminuir un poquito más la espasticidad. Y fuera más fácil poder hacer la bipestación. Nosotros siempre tratamos de hacer ese tipo de ejercicios porque entrega mucha más información sensorial al cuerpo. Una es como la carga de peso, estimular ciertos receptores. También le estamos dando información a la musculatura. Y además que no es lo mismo hacer entrenamiento cuando uno está sentado. Hay que pararse porque eso es más carga para el corazón. En que tiene que bombear más la sangre para poder bombear en contra de la gravedad. Entonces tiene un montón de beneficios poder trabajar en ese sentido. Y aparte de los ejercicios que estuvimos haciendo de manera domiciliaria para que él pudiera entrenar diariamente. También hicimos algunas atenciones en el centro. Nuestro centro de TrainFest. Para poder, por ejemplo, usar la bicicleta. Tenemos unas bicicletas que son estáticas y que se puede homologar el equipo en ese sentido. Y también poder trabajar otro tipo de ejercicio que él pudiera reaplicar después en su casa. Así que durante, llevamos harto tiempo. Después pudo seguir sus atenciones como por telerehabilitación. Y ha disminuido también bastante la espasticidad. Ha ido aumentando como el tono. Tengo entendido que también ha ido cambiando un poco la sensibilidad de la extremidad inferior. Preguntémosle, Mariana, entonces a Pablo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuáles han sido los progresos que has tenido? ¿Cómo los podrías medir? ¿Cómo va? Primero, en términos de espasticidad, claro. Antes me iba a hacer la transferencia al auto. Y era fijo dos minutos, tres minutos. Estaba intentando mover las piernas porque estaban demasiado duras, porque era un bulto ambas piernas. Y era una lata para el baño, para otra silla, en un restaurante. Donde fuese, siempre era lo mismo. Y era... Empecé a utilizar Triumphest de forma periódica. Y claro, eso fue lo primero que en términos prácticos y diarios, uno nota la diferencia. Diferencia. En eso. Te pido un favor, mira, para que la gente no se nos pierda en este relato. Tú dices, empecé a utilizar Triumphest. Si le puedes explicar a la gente un poquito qué es utilizar Triumphest. ¿Te parece? Triumphest es un dispositivo con electrodos. Un dispositivo electrónico, el cual lleva unos cablecitos. Y esos cablecitos, esas conexiones, son unos electrodos, terminan en unos electrodos de forma rectangulares. Y esos electrodos se adhieren a tu piel o a tus músculos. Y eso emana cierta electricidad o electroestimulación. Y esa electroestimulación son sesiones en determinadas cadenas musculares que van por tiempos determinados y por intensidad determinada. Y esos procesos en mis cuares o mis tibiales o gastroenemios, no sé, hacen que mis músculos estén mucho más, no lácidos, pero estén más dóciles. No estén tan duros porque cuando pasa mucho tiempo uno en silla de ruedas, uno queda como si tuviese como una estatua. Los pies de estatuas, siempre yo digo, o pies de yeso como enyesado, ambas piernas. Las personas que tenían algún trauma y han quedado enyesado, exactamente lo mismo. De verdad que es mover un pie muy, mover un muerto, los mismos, los pies. Entonces, Triumphest cuando comienzo con mis sesiones de electroestimulación en mis músculos, las piernas. Después, las tomo y son mucho más dóciles y las puedo mover durante todo el día y al otro día también. Pero tiene que ser continuo claramente. Si empiezo a decaer o, no sé, viajo y no puedo estar con él, noto el decaimiento de las piernas también. O también cuando me voy a bipedestar, que es ponerme de pie con un burrito o, sí, ponerme de pie. O tengo una silla que me pone de pie, la get up. Primero me pongo todos mis electrodos y después parto con electroestimulación, la sesión de 20 minutos, 15 minutos y me pongo de pie. Y ahí puedo complementar ambas dos cargas, tanto para los huesos como para los músculos y la electroestimulación en las piernas. Y después tomo las piernas, me las tiro acá atrás, después bailo, como break, danza, hago de todo. Me quedan muy dóciles. Entonces, frente a eso, es un beneficio directo, diario y continuo que tiene esta sesión de Triumphest o este apoyo. Correcto. Mariana, ¿cómo explicó tu alumno acá la tecnología? Mariana. Oye, parece otro quinesiálogo más. Saben bastante que después se van enterando de cómo, cuál es la importancia, se saben los músculos que estamos activando, por qué hay que activar esto y en qué fase. Entonces, después hacen como muy independiente de su rehabilitación. O sea, nosotros igual entregamos como una guía de lo que debería ser, pero muchos de los avances que tiene es netamente el compromiso de entrenamiento de los usuarios. Nosotros igual les pedimos que entrenen por lo menos unas tres o cuatro veces a la semana. Hay otros que se motivan a entrenar todos los días a la semana, entrenan en la mañana, después en la tarde. Y lo tratan de como incorporar dentro de su vida diaria. Así que en realidad, más que la guía que nosotros damos, o que vamos corrigiendo ciertas cosas, en realidad es un compromiso netamente de ellos. Pablo, ¿algún mensaje que le quieras mandar a las personas, a jóvenes que han tenido quizá, o que han sufrido accidentes similar a los tuyos, que hoy día están viviendo, hoy día han empezado a quizá vivir realidades semejantes a las tuyas? Sí, la primera es que saboreen el luto, que vean y sientan lo que es el cambio, porque su vida de verdad cambió y que no hay vuelta atrás. Muchos usuarios de Cigarruedas que me topo, tienen esa ilusión de que claro, la ciencia va a avanzar y va a haber momentos que los van a hacer volver a caminar, pero ellos creen que es mañana. Y no, son procesos lentos, a largo plazo, entonces tienen que saber que van a estar mucho tiempo o gran parte de su vida en Cigarruedas movilizándose y sabiendo también que estamos en un mundo que cambia, que exige sus demandas y frente a esas demandas, los usuarios de Cigarruedas siempre han puesto en el tapete las cosas con relación a accesibilidad universal, con respecto a igualdad, en los trabajos y así, otras demandas más que han alzado y que eso hace que este mundo sea más inclusivo, entonces tampoco es un mundo donde se miran como enfermo, como antes se decía, no hay enfermito, ojalá se recupere y todas esas cosas que son retrógradas en términos cognitivos o de discurso, y ahora no, ahora hay un mundo más abierto, un mundo más inclusivo, un mundo donde puedes ir a compartir un bar y vas en silla o vas amputado o vas con quemada la cara o lo que te haya pasado, el trauma que te haya pasado y se abren las posibilidades siempre y la vida va cambiando y saber que la vida siempre cambia y que con buenas vibras y buenas intenciones y buenas energías todo se puede y enamorarse de nuevo la vida porque es un trauma, claro, como digo, hay que bailar con la fe un rato. Muy bien Pablo, yo en nombre mío y obviamente el programa de todos quienes hacemos Doctor en Casa, estamos muy contentos, agradecidos de que hayas estado hoy día con nosotros, de poder traspasar esto, tu historia personal, a tantas personas que hoy día ven quizá en un problema un mundo de graves problemas, de obstáculos, de muros gigantes y cuando escuchan tu relato, chuta, pasaste meses inconscientes, despertaste con problemas importantes en tu salud que has sabido sacar adelante, que has sabido solucionar, que has sabido superar y nos quedamos con eso, con tu gran fuerza, con tu gran energía de trabajo y superación y por supuesto también nos quedamos con todo el cariño que sé que el equipo TrineFest se pone con todos los pacientes que tienen, así que Mariana también muchísimas gracias por el gran apoyo que hoy día a ustedes como TrineFest les mandando a los pacientes. Cerramos este espacio, vamos a poner la página TrineFest, www.trinefest.com o .cl? www.trinefest.com www.trinefest.com y ahí se pueden conectar con el gran equipo TrineFest, conocer más de las tecnologías que este equipo tiene hoy día en neurorehabilitación y que no solamente hoy día están ayudando a muchos chilenos, sino que también a otros pacientes en el mundo. Pablito, un abrazo grande para usted, para su familia, mucha energía y siga para adelante campeón. Gracias. Chau, que estén muy bien. Muchas gracias a Pablo por su testimonio de valor y de superación. Así también agradecemos al equipo de TrineFest por el extraordinario trabajo que realizan en esta área tan importante de la neurorehabilitación. Seguimos con más Doctor en Casa. ¡Gracias!